Vecinos de la colonia Loma Obrera de la Ciudad de La Paz agradecen la intervención de la presidenta Milena Quiroga Romero, quien apoyada por el gobierno del estado lleva en a cabo la intervención provisional para el mejoramiento de las calles de la comunidad a través del relleno, raspado y compactación de calles que permitirán una mejor movilidad y accesibilidad, señalaron Claudia Garaviz y José Carlos Hernández, colonos del lugar. Para caminar a gusto y para que pase el carro de la basura y pues para que pasen los carros bien, ya se lo están acabando los carros aquí con el piedrero. Iniciar a todos y pues gracias por arreglar. Uy, pues ya mira, ya puede caminarlo bien, ya si no se puede caminar aquí, aquí pues ahora por las caídas, por las caídas, ahora si ya está pues hoy porque de hecho a gusto, ahora si mira, sin, sin a gusto pasará, ya si no, pues es que estoy muy contento porque el mejoramiento de las calles en la colonia permitirá que sus habitantes cuenten con mayor presencia de patrullas de la policía para su seguridad, así como el recorrido calendarizado de los camiones de la basura.